Vale, pues en teoría estamos en directo y en teoría se está grabando Gracias. Y de calor también. No estoy en las condiciones óptimas para jugar a este juego, en teoría dejes relajarte un montón. Está hecho para que relajes todo tu cuerpo y tal. Voy a encender el ventilador, pero... Se va a oír el ruido del ventilador, pero yo qué sé. ¡Venga, hombre, iníciate! No sé, abre. Es que... Ah. Dios. Qué rabia me da, ¿eh? El Unreal Engine, este juego, me está dando unos problemas, tío. Y... Pues en teoría es un juego de relajarse, de relajarse un montón. Relajar las tetas y... Porque todo es súper bonito y tal. Pulsaba para acelerar. Vale. ¡Oh, pesecitos! ¡Ay, qué bonitos! Voy a meterme en el papel. El chico que se relaja. No me vas a comer, ¿verdad? Pedazo de pez. Mantén pulsado... Oh, para montar. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero controla... Controla el pez o se controla suelo? Ah, controla el pez. Bueno, más o menos. Yo le digo dónde. ¡Qué idílico! ¡Guau! Es un juego... Es de los que hables de Journey, ¿no? Es... Para que estés jugando y digas todo el rato... ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Eh, un pezón! Ven para acá, pezón. ¡Ah! Dios. Me supongo que será por ahí. Vamos a ir en pezón, si puedo. ¿Quiero ir en pezón? ¡Ven aquí! Pero va solo el pezón, ¿eh? Va solo, va solo. Yo no lo estoy... Yo no lo estoy dirigiendo a ningún lado. Ahora, ahora lo dirijo. ¡Qué erratico es esto, eh! Me digo yo que será para allá. En teoría... En teoría, no es muy largo. Por eso lo quiero hacer en un solo directo. Para saber. ¿Puedo saltar en plan... ¡Wiii! Nada, vámonos. Y yo me asustaría. Eres un submarinista aquí en mitad del maldito océano. Yo estaría bastante asustado. Tú supongo que no, porque este juego es bonito y no se puede morir. Pero yo estaría asustado. Pues eso, quiero ver si me lo hago en un directo. Uno solo. No sé qué es, pero parece importante. Pulsar X para interactuar. Ah, es un motor de esos. Ah, pues no. Es un robot. ¿Cuál es el lore? ¿Te puedo montar? Te tengo que seguir. Vale. ¿Me diriges o solo me vas a seguir? ¿Solo me vas a seguir? No me puedo coger a él. Ni nada. No, no me está dirigiendo. No sé si me está dirigiendo o... O si... O si... Creo que me está siguiendo, ¿verdad? ¿Por aquí abajo? Sí, me está siguiendo. ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí abajo? Mira, la verdad es una vez muy bonita también. Muy bonito todo. Espera. ¿Es a lo Abzu que hay otro jugador? No. Nada, ni de coña. Ahora que sal... No, no, no. O sea, no es otro jugador ni nada de eso. A lo Abzu. Como lo Journey, que es que hay otro jugador y tal. Nada. Salvar a los robots solamente, ¿no? Pues lo he encontrado de pura chorra, eh. Espera. ¿Sigue aquí abajo? Está dormido. ¿Cómo haces esto? Pero no es... No es como Journey. Ni de coña. No, no, no. No puede ser. No, no usa la misma mecánica que Journey. O sí. No, es que me está... Es que me siguen. No es que vayan en su libre albedrío. Es que me siguen. O sea, estoy dirigiendo yo. Qué leches. No puede ser. Si no, sería súper erratico. Cada uno se iría donde le da la gana. Bueno, ¿ahora dónde? Un caracol. Es un coleccionable. Vale. Hay caracoles coleccionables. Pero, ¿dónde hay que ir? Aquí he salvado al primero. No sé. Vamos a dar una vuelta. Es trombeta pintada. ¿Qué dices? Ay. Me choco. Será por aquí. Tiene un escáner. Uh. Ya digo. Es que lo oigo súper fuerte este juego. Estará hecho para que sea sonido envolvente y tal. Pero lo oigo fuertísimo. No es por aquí. O yo estoy haciendo el imbécil. Ya me he perdido en este juego. No es por aquí. Me estoy yendo hacia la nada. Ah. Te giran. Ah. Es que aquí es donde he empezado. Soy un poco tonto yo. Llamada perdida. Espérame. A ver si va a ser importante. De Luis Blasco. ¿Qué quiere Luis? Ah. Me acaba de llamar. Sin querer. Un colega. Me ha llamado sin querer. De hecho el mensaje era un... Ignora la llamada perdida. Claro que sí. He vuelto por donde era. Porque soy muy listo. Y porque no me voy a pasar esto en un directo ni de coña. Esto tiene mínimo cuatro horas, eh. Porque dos me parecería muy poco y... Bueno, definitivamente no son otros jugadores porque si no, no me hubieran seguido. Como el paleto que soy. Ah, aquí hay otro. Ya está. Y ahora que sois tres vais a hacer algo. O voy a seguir a la vuestra. No parece que hagáis nada, eh. ¿Cuántos hay? ¿Cinco? A ver si se suicidan y rompen una pared para que tú puedas pasar. Eh, pues... Puede ser, ¿no? Sea por aquí. Ah, pero me sigue solo uno. Y los dos se han... ¡Ey, tiburón! Los dos se han ido. Es bonito, es bonito. Sí, que juego bonito. Es como... Es que el grito ese es como Journey, que... No, mira, me siguen todos. Que hablas y... Hablas y responden. Pero solo tienes para comunicarte una... Un botón. Van a sacar otro juego... Una vez que entre Dark Souls y Journey. Que empiezas y te encuentras... No, vas a empezar con otro jugador. Que no sabes quién es, pero tienes que... Ayudarle. Y ayudaros mutuamente. El problema de eso es que como haya un solo troll... Espera, es que me estoy empezando a cansar el maldito dedo. De pulsar el botón de nadar, ¿sabes? Porque es el... Es el índice y está ahí apretado en el mando todo el rato. Todo el rato apretado. Y eso pues como que molesta bastante, ¿sabes? No sé cómo lo voy a hacer para no... Apuntar, apuntar, apuntar. O sea, me está empezando a doler el dedo, ¿eh? Es que tienes que estar en el gatillo todo el rato apretado, colega. No, por suerte el juego sabe cómo decirte qué es lo importante y a dónde tienes que ir. Lo que no entiendo es el lag. Porque este juego usa el engine, ¿eh? El Unreal Engine tampoco es... ¡Guau! Qué guapo. ¿Puedo ir hacia arriba? Sí, esto es todo mar. ¡Hola! Muy guapo esto, ¿eh? Súper bonito. Esto. ¡Qué idílico! Aquí hay algo, aquí hay algo. Mira, esto es de lo que puedo hacer algo con él. ¿No? ¡Ah! Serán las que tengo que coger. ¿No? He cogido una. ¿Serán las caracolas que tengo que coger? ¿Puede ser? Madre mía. Madre mía. Qué bonito. De este juego cada... Cada... Esos dos que se dice que cada... Cada pantalla es un wallpaper. Perfecto. Esto es un wallpaper. Perfecto. Wallpaper. Fondo de pantalla. El lato casi te conviertes en un... Hombre burbuja. Sí, claro. Hola. Cosas con sentido. Hola. Es súper bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Voy a acabar quitando el mando. Me está doyendo el dedo. No te he acostumbrado... A estar apretando todo el rato un botón. Pero ahora estamos bajo el agua, pero... ¿Aquí hay agua? ¡Uuuh! Vale. Hay dos tipos de agua. Está el agua. ¡Y el agua! Y aquí una hora, hora y media. Me cogeré algo para merendar. Un donut o algo así. Me lo comeré mientras disfrutamos de las vistas. Ya estamos. Vaya. Hola, medusas. No, me vais a intentar explicar un poco de esa historia que no lleva a ningún lado. Son como yo. Son así submarinistas. O sea, bueno, a ver. Llevan la misma ropa que yo. Y cara negra y ojos amarillos. Y luego... ¡Uah! El guapo las medusas. La ciudad submarina, ¿no? ¡Ey! Soy muy listo. Acabo de venir por aquí. Es por ahí. Tocas una de esas y te mueres. ¿Me siguen los tres robotitos estos? No sé por qué. Pues porque sí, supongo. Toda la partida van a seguir. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Vaya. Ya nos habéis presentado un malo, ¿eh? Ha sido fácil. Bueno. Pues uno menos. En total son tres y son robots. No le importan a nadie. Vamos a pasar por aquí abajo. Obviamente no. Son robots. No tienen sentimiento. Están programados. No os preocupéis. Nadie ha sufrido ningún daño. ¡Anda, mira! ¡Hola! 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 Cuánto lore hay, ¿no? ¿Se han ido los robotitos? ¡Ah, ya! O sea, vale, vale, vale. No podía moverme. Estaba mirando hacia abajo. Madre mía. Esto es muy deep. Y no solo por estar bajo el agua. ¡Ey! Fotos de mi barbacoa. Hice una barbacoa hace poco. Y tengo fotos de ella. La verdad es que hace poco me fui con unos colegas a... Un fin de semana. O sea, este fin de semana. Y esto es muy guay. ¡Ánimo pantalla de carga! Si solo tienes que cargar un mar entero. Ni que esto fuera No Man's Sky. Por curiosidad. Ya por curiosidad quiero tener el No Man's Sky. Me parece tan raro que no esté baratísimo, baratísimo, baratísimo. Que sea en plan que no sé. Que siga a 60 euros. Que nadie lo haya puesto en un Humble Bundle o algo así a 5 euros. Si estuviera a 5 euros... Yo quiero jugar al Mon Man's Sky. Por la curiosidad de... Por la curiosidad, por la curiosidad. Ahora. O no. A lo mejor no, ¿sabes? ¿Empezamos o qué? Venga, tú puedes. Te voy a llevar el ordenador a... A echarle un ojo o algo. Si lo tengo así va a acabar muriendo. Eh, corriente. Vale. ¿Eso ha sido malo o bueno? Lo bueno del juego es que casi... Realmente parece una peli. No tienes que moverte como tal. Me aguanto pez. ¡ sides! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Vale. Quiero encenderlos todos. Por si dan el logro. ¡Olé! Me pregunto hasta qué punto en estos juegos se podrá salirte de la vía. No veo nada ya. Solo veo peces. Porque parece un juego que te invita a explorar el fondo marino. Pero a la vez es lo ineal. O sea, no voy a explorar nada. Los easter eggs me la pelan. O sea, easter eggs coleccionables me la pelan. Va solo. Le estoy dando al botón. Te pueden mover, pero va solo. Y gira solo y todo. O sea... No, sí. Tampoco espero la jugabilidad perfecta. Yo sabía lo que me atenía. Sabía que era un juego de... ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver, porque he visto un logro que es de acelerar justo aquí y entonces hacer un salto súper guay, ¿no? ¡Eso era! ¡No me da el logro! Sí, ahí. Ahora. Fisura. Ya está. Lo he hecho por el logro. Iba a decirlo de agarrarte un pez. Lo hemos hecho una vez y gracias. No, pues sí. Sí que te puedes agarrar peces. Delfín común. Ah, te agarras un pez y te dice qué es. Eh, por ahí. Ah, no. Por aquí he venido. Vale. No es por aquí. Por aquí. Es que no sé por dónde he venido. No sé si he venido por aquí o por la otra. Vale, por aquí sale la corriente, entonces por la otra. Eh, esto es... Ah, no tengo robot. Vale. Ah, estará aquí. Míralo. Tengo que mostraré. Tengo que intentar poder hacerlo. No sé. Tengo que esperar. Tengo que tomar ahí. ¡Noushi! ¡Bien! Bien Esto es súper bonito E ibílico Esos son ballenas Ala A la tuya No es un láser Usa patitas Hola Ah Se cambió de cámara No me lo esperaba ¿Me puedo agarrar un pez? Ese no te deja Son rojos y azules Luego lo he desbloqueado Chorro He visto el coleccionable Es que pierda el vuelo Chaval Oh Me he dejado unos ahí Vaya He visto la concha Si te lo repites varias veces Te lo acabarás pasando Hola Este me puedo agarrar ¿No? No puedo agarrar No me deja agarrarme a nada Las holcas Dios Que bonito No es por aquí Me he dejado Me he dejado unos Si Madre mía Que bonito este juego Se al lado Ah mira Ya hemos llegado el segundo Vale Hay que encender Hay que encender Todas las cosas No me digan más Esa es la gracia Eh Hola Te va a comer otro tiburón De nuevo También a veces No tienes que pulsar nada Solo pulsas el botón de correr Y se hace todo Botón de nadar Perdón Oh Este lugar es hermoso Este lugar es de lo mejor Ay Me deja una concha Entonces Este lugar es súper bonito Este sitio Este nexo Este Este Mayula Tengo que seguir con el Dark Souls 2 Ocurrida Tranquilos Pues ya digo No es muy largo Llevamos media hora Y tengo todo el día Pero hombre A las 9 y tal Me gustaría O sea Antes de las 9 Me gustaría parar Ah Vale Primero mantas Ahora Delfines Bueno Son orcas Y crece más El árbol Pues tengo un amigo Que el mar Le pone bastante cachondo Hace biología marina Bueno Hace Sí Está haciendo ciencias del mar En la universidad Pero le El mar Le pone bastante Y bueno Estrada Trabaja de Trabajo de buzo Y tal Y ahora está de De socorrista De socorrista A una piscina Qué bonito Esto es todo muy bonito Tengo muchos Tengo muchos feelings Luego No voy a mal Luego habrá un nivel Que sea un tiburón Tendré que huir de él Nada No creo No creo que corras Ningún tipo de peligro En este juego En Journey Sí Pero en Journey El control es mucho mejor Aquí es que Estás bajo el agua Y tela ¿Puedo atravesar El banco de peces? ¡Oh! Pez de espada Marlene ¡Ugh! Vale Se mete Se mete el banco de peces A pillar uno A comer ¿No? Ok Eh... Supongo que será por aquí abajo ¿No? En la pantalla solo hay dos cosas A veces De donde vienes Y a donde vas ¿Qué dices? Back, back, back ¿El botón de atrás? No, espera No, 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 espera ¿Cuál es el botón de atrás? Es que dice Botón de atrás para meditar ¿Cuál es el botón de atrás? ¿Este? No, este no es ¡Qué bueno! La leche No, no sé ¿Es un valleno? No ¿Dónde es? ¿Dónde es? Puedo rotar la cámara Pero es súper incómodo Porque es con el... Con el pequeño panel Del... Ah, mira, es ahí Hombre ¡Ja, ja, ja! Todo grande la puerta Es ahí Yo como un imbécil Ahí con el... Lo de la estatua Lo de meditar No sé Es que no sé qué botón es Pone back button Hola ¿Quién eres? Eres un ojete malo O bueno, no sé ¿Eres la trifuerza? En el futuro 40 millones de años Después de que Ganon Traes el ciclo Tú eres Link Esos ojos son de Link Esta es la leyenda de Zelda No sé 87 Ocurre millones de años Se vuelve futurista Es Ganon Qué tonto soy a veces Bueno, pues nada Pantalla de carga Me da tiempo a responder Whatsapps ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Es que... Ah, ahí va Me pasan fotos Están pasando ahora fotos De lo del fin de semana Y hay una muy graciosa Hay una que estamos en la barbacoa Estamos todos... Bueno, lo cuento Pero no sé por qué Estamos todos sentados Y estamos todos sonriendo Y tal Pero si pasan las tres fotos Las tres o cuatro que hay Si pasan las cuatro o cuatro Solo hay dos personajes que se mueven O sea, duques Corei Un amigo Y mi novia Y mi novia no sonríe en ninguna foto Pero ella dice Estoy seguro Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo sonreía en esta foto No sé por qué Dice Yo recuerdo Yo recuerdo sonreía en la foto Estas dos series ahí Y Corei se mueve Ahora sigo, ahora sigo Perdón No quiero responder Whatsapps Pero Pero esta me la pote de carga Tengo perdón Vale, siguiente Siguiente nivelito Bueno, supongo que entonces Ese es el patrón, ¿no? Nivel Eh... Columna Llegas al centro Oh, dos caminos Madre mía Pues es un juego de puzles Le metes la manita por el culete Al robot este No ¿Dónde vas? Vale, pero aquí abajo Vamos, pero aquí abajo Cadeno Sí, claro Sí, claro Sí, sí, claro Madre mía Ostras, tú Hércules Míralo No tiene sentido Has tirado la... O sea, has tirado la... 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 Y lo que hace es Soltarse Y atraer ahí Pues chaval O está conectada La rueda de algún modo Para que llegue hasta ahí O no, tío O lo que acabas de hacer Tiene cero sentido ¡Un pez luna! Me encantan los peces luna Dios, sois mi amor Agárrate a esta cosa Quiero cogerlo Quiero coger a esta cosa Dios, me encanta esta mol... Molidad Me encantan los peces luna, tío Son súper bonitos Porque son peces luna Son gordos y planos Me cago en la leche Parecen aplastados Después del pez abisal De Buscando a Nemo Es mi favorito El pez luna Ni tiburón ni pollas Primero el abisal Porque yo qué sé Porque soy un niño malo Y luego este El pez luna me encanta Siempre quiero El océano gráfico De Valencia El pez luna, tío Yo le quería Luego murió El pez luna de Valencia Murió, creo X El pez luna de Valencia Murió La última vez que fui No estaba, creo Nos dijeron que ya no estaba Puede ser Creo que solo había uno Y se murió Porque solo había uno Y el océano gráfico Está de capa caída Y hace un montón de años Que no, güey Debería volver, tío Al océano gráfico Un día A ver si convenzo A la parienta Es que le da todo asco De bichos Más el pescado Ahora intentaré hacer un montaje de paint Con su foto Sin que se enfade No tiene sentido Lo de las cadenas Pero ninguno Giras aquí Y tira de allá Eh, aquí podemos meditar ¿No? Ah, no No eran estas Era la del tiburón Vamos para abajo Pero es que si tiras Hacia abajo Hacia abajo Da una vuelta En vez de De ir hacia abajo Hacia abajo No hay límite, ¿sabes? Eh Aquí hay algo, ¿verdad? Esto es muy sospechoso Ah Raya águila Ole Liberas ¿Puedo cogerla? Sí Si agarras un pez Más a su velocidad Lo cual es muy lento Los peces van muy lentos ¿Esto es hielo? Ah, no Es piedra También quiero jugar Slime Rancher Y que hacer serie Y tal A ver si son directos Pero mira Aquí sí que puedes meditar Back button to meditate Es que no sé No entiendo No entiendo cuál es el botón De back Start, select Es que no sé Ah, el de select Estoy meditando Ah, cambias de especie a especie Qué bonitito Si giramos Te metes en la mente En la mente de los peces Super meta esto Pero no en la mente de los peces La mente de los bancos de peces Quiero ser un pez luna Por toda la eternidad El resto del vídeo Hasta las 9 Un vídeo es así La vía del pez luna Hago un Bueno, si fuera un Experto Pues hablaría De los peces De ellos En plan Oh, sé cosas Vale, la puerta es esta ¿No? O de aquí hemos venido Vale, aquí Ahí está la puerta Espera, espera, espera ¿Y estos tronchos? ¿Qué es eso? ¿Es una beluga? No, es una Es una foquita Pero muy grande Manatí Un manatí Me encantan los manatíes Son una monada Las belugas Las belugas Las belugas Son No No son peces seguro ¿Son mamíferos? Si no Son mamíferos Son ballenas Las belugas también me encantan Pero no entran en la categoría de pez Vaya, pirañas No entran en la categoría de pez Las belugas también me encantan También me Me quedaba flipado Cuando iba al oceanográfico Las belugas Son mi pasión Ya digo Todo esto de niño Ahora los peces Me la traen bastante floja Son bonitos ¿No? Pel del nadar Pel león Oh, este mola también Me la traen floja los peces No sé Hay gente que le gustan Que le importan los peces A mi amigo Borja Los peces le importan Le gusta la vida marina A mí me la traen floja ¿Ya? ¿Ya hemos llegado? No Aquí va a haber un malo o algo Medusitas No me señales hacia donde es Porque quiero dar vueltas Yo, como un pimpollo Quiero dar vueltas La cámara hace lo que le da la gana Yo quiero ver Yo quiero ver mis cosas No es un juego para que te lo goces Ya está Me lo gozo A mi ritmo Uy, un tibu No sé si el robot No sé No sé qué pez hace eso Bueno, porque la música No sé Tiene que ser muy difícil Hacer música Acorde a la situación En la que Porque cuando se hace El videojuego este Compositor y diseñador O guionista O compositor y tal Tienen que estar a la vez Para decir Vale, ahora vamos a meter Una zona súper oscura Con hierba verde y medusas ¿Qué música ponemos? Y entonces llega el de la música Y dice Vale, pues Esto y tal Y tienen que trabajar a la par No puede trabajar uno Y luego el otro Ya Pues sí, ya Ya hemos llegado Tienen que trabajar a la par Pues este tipo de videojuegos O el Journey y tal Son Súper bonitos Difíciles de hacer Súper bonitos La gracia del juego Es que sean muy bonitos Y es muy bonito Este juego es muy bonito Madre mía Esta parte me encanta Esta parte me chifla Yo quiero Esta parte Creo que cuando busque El wallpaper Del juego Porque Tengo una Bueno, una Voy a jugar Cada vez que me termino Un juego O una serie Que me ha gustado mucho Añado un fondo Añado un fondo De pantalla A una colección Que tengo Y cada 24 horas Se me cambia El fondo de pantalla De todos los juegos Que me he pasado De todos los Las series De los animes seguro Todos los animes que he visto Las series Algunas no Porque, no sé De Aníbal Me la terminé Y No voy a No sé qué Fondo de pantalla Ponerle Nueve tripas Es que no sé Y de todos Les pongo uno Pues del Abzu Pondré una De esta zona Así o eso Luego de Dark Souls Cuando me lo pasé El primero Puse como 7 8 Fondo de pantalla Son mi Pues son mi pequeño Logro Si te pasas el juego Tienes derecho A un fondo de pantalla Como luego Tengo También Si me ha gustado mucho El juego Pues intento comprarme Merchandising O una figurita O un Funko Pop O algo así Como pequeño logro Para que el juego No muera conmigo Que profundo ¿Eh? That's deep Que guays Esos bichos Luego también Quiero hacerme También De seguido El limbo Oh Quiero agarrarte A ti te quiero agarrar Déjame tocarte Déjame tocarte Déjame tocarte Sí Tiburón ballena Es verdad El tiburón ballena Qué chulo es ¿Eh? Es bonito ¿Eh? Pez Pez Pero el evillato Está diciendo Que todos los peces Son bonitos Y a la vez Que te dan igual Ya hombre Es que son bonitos No sé Pensaba que del mar Venimos todos La vida marina Fue el origen De No sé De la existencia La sopa de La sopa de proteínas Por lo que se cree Actualmente Supongo que lo sabré Todo el mundo Yo lo digo Por si acaso Por lo que se cree Es eso Cuando Del fuego De los volcanes Del agua Y de todo Del vapor de agua Se hacía Y tal De la atmósfera Y tal Antes de las primeras plantas Hicisteis el mar A chorrazos Lo cogisteis De un sitio O sea Estoy viendo la historia Lo cogisteis De un sitio Una especie De núcleo Y llenasteis Otro sitio El árbol El árbol de coral Es importante Pues eso Se llamaba La Sopa Sopa primigenia O sopa marina O algo así ¿Qué es eso Que cogieron Ah vale Aquí Que con el fuego Y tal Se formó Una El mundo Era un lugar Con proteínas Y tal Y entonces Empezaron a formar Y se formaron Los primeros seres vivos Ah vale Es aquí Mira es que soy yo Soy yo O sea el traje Es el tuyo Obviamente Espera que gire la cámara Quiero ver toda la historia Vale A ver Pensaba que esto Era la puerta Pero no O si No Esto no es la puerta Vale no Es un dibujo De la puerta Puede estar por aquí Que luego bueno Aquí no me voy a meter Pero es lo de No Si el mundo se creó Ya hombre Pero si tú metes Un montón de proteínas En una sopa Yo creo que la probabilidad De que se forme vida Es bastante pequeñita Pero vale Sin ninguna intervención Es bastante pequeñita Oh que guay Es un sonar Pero ya bueno Ahí no voy a hablar de eso Porque es tontería Ey meditar Vamos a meditar Un poquito En cada Esta que encontremos Hola ¿Eso es un abisal? No No es un abisal Eso no se le parece Estáis un poco idiota Este pez Ah Está comiéndose a otro Logro es bloqueado Cadena trófica Que es Estate mirando un pez Cuando Quédate mirando un pez Cuando Devora a alguien ¿No? Será el logro Remora Boquerón Oh Boquerones Que buenos Ángel emperador Pez ángel emperador Joven ¿Ese cual? Este Pepeñito He visto un tiburón Un pez martillo He visto un cabeza martillo Pez mariposa Y pez payaso He visto un tiburón martillo O sea un cabeza Sí Un cabeza martillo Esto Me va entrando Me va entrando la hambrecita Voy a empezar a Plantearme Merenzar Qué bonito Tío Un juego muy bonito Adorabais a los tiburones Os molaba Joes Joes la película Mandíbulas Tiburón En español Te agarras a un boquerón A la cola Y estás ahí Va tirando de ti El boquerón Entonces había una civilización Que adoraba el mar Bueno hay tantos juegos Que de estos Así súper bonitos Que me quiero pasar El 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 que salió hace poco El Ico No Ico no ¿Cómo se llama tío? Este que es español Salía hace nada Que fui Al Rhyme 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 Fui a la Fui a la Fui al Cuando fui al Games Al Games on Games on Symphony Vi el Vi también el La banda sonora Y tal Me la pusieron allí El Rhyme Y ahí vi el trailer Por primera vez Muy chulo También el del Madlita Castilla Juegos así españoles Y tal Salen últimamente Mala un huevo Viva Viva España Y su Y sus videojuegos Esto es un GIF Que se está apoyada Aprovecho y cuando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Vale, un momento. Tengo que pasar una foto, pero no puedo. Vale, ahora, vale, da igual, ya lo haré. No quiero ser maleducado con la gente que está viendo este vídeo. Que actualmente en directo no hay nadie. O sea, no hay ni Dios viéndome en directo, pero... Pero luego resubido sí que lo ve gente. Espero. Más os valen, cabritos. ¡Oh, balleno! ¡Valleno! ¡Qué bonita eres, ballena! ¡Ay, tiene una bebé! ¿No te puedo coger? Eres muy grande para que te coja. No te puedo coger. No me deja, ¿eh? Tampoco me deja girar. O sea, sí me deja, pero a la vez no. ¡Qué bonito, tío! ¡Buah, pues he flipado! En mi vida he flipado muchas veces. Pero he flipado... O sea... ¡Oh, están comiendo el grill! Se comen el grill. Esa bocarra que llevan. Pues flipé mucho cuando probé un... ¡Ay, Dios! Vale. Estas son ballenas azules. Son las gordas. Las anteriores eran... Otra especie, ¿no? De ballena. No. No, 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 no. ¡Ostras! Vale. ¡Qué bonito, tío! Muy chulo. ¿Quién te quiere a ti? ¿Ves? Está hecho para que pulsas el botón solo y... ...coces. ¡Dios! Impresionante, ¿eh? O sea... Pensad que luego esto está en la vida real. O sea... Hay ballenas y... Son enormes. Son absurdamente enormes. Son absurdamente grandes. ¡No cogete la cola! Las ballenas son absurdamente gordas. ¡No cogete la cola! Sí, luego bajo el mar también hay... ...piramides de... Uy, tú me vas a atacar, ¿verdad? ¿Qué sois? ¿Sois minas? ¡Uh! Hay ballenas muertas. ¡Tiburón duende! ¡Hola! ¡Qué chulos! ¿Qué son? No suena bien, pero... ¡Jeje! Y el hecho de ver esto aquí ya... Y la música... La música tranquila. ¡Un calamaro! ¡Calamar! ¡Cógete! ¡Sí! ¡Tengo un calamar! ¡Calamar gigante! ¡Hombre! Pues a lo mejor no. Porque es súper pequeño. Pero bueno. ¡Calamar gigante! ¡Es un calamar gigante! Eso es un... ¡Ena! O sea, calamar gigante es de los bichos esos que compiten en... ...en enormidad con las ballenas, colega. Calamares gigantes contra orcas. ¡Lo sabía! Bueno. Le estima que no me ha pasado absolutamente nada. Podría haber sido peor. Podría, no sé, haber muerto o algo así. No me ha pasado absolutamente nada. No me ha pasado absolutamente nada. No sé. ¿Qué sentido tienen? ¡Uy! Vale. Pues supongo que querrán que no... Si te dan varias... Se jode la marrana. ¿Cómo lo has activado? Con tus... Con tus santos cojones. Con la magia del amor. ¡Bien! ¡Uno! Falta el segundo. Vamos a dar una pequeña vuelta a ver si hay algo por aquí. ¿Ves? Aquí hay algo. Tomop... Tom... Tomopteris. Estos son súper antiguos, ¿no? Se supone. ¡Ay! ¡Ey! ¿Vosotros? ¿Tú qué eres? Tú eres un tiburón duende, ¿verdad? Sí. Un tiburón duende. Eh, esto... Ahí hay más peces. Esto sí lo... Habrá también un montón de estos, ¿no? De... Para liberar peces. Bueno, liberar... Peces. Lo filformen. ¡Oh, sí! ¡El pez abisal! Mi pez abisal. Que realmente... ¿Vivos había alguno de esos? No me acuerdo ya. A ver, un momento. Vamos a pensar esto. Creo que vi hace poco que se habían capturado las primeras imágenes vivas del pez abisal. De que vivía... No sé, vivía tan profundo que han tenido que coger una cámara que no sé qué. Creo que mi audio... El audio de mi ordenador acaba de explotar, ¿eh? Tal cual. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale. Relaja. Perdón, ¿eh? El audio... Perdón. Perdón. Está viendo el directo, perdón. El audio acaba de explotar, ¿eh? Ay, perdón. Ay, me he picado la naricita. Me sigue picando, de hecho. ¿Qué calor llevo, tú? Pues no dan ganas de irse a la playa viendo este juego. Qué pesados con las minas, que no hacen nada. Que solo me fastidian el audio del juego. No, por favor. No, otra vez no. Ha sido una experiencia horrible. He temido por la tarjeta de sonido de mi juego. De mi ordenador. No sabe... Nunca pensé que... ¡Ay, Dios! Estás atrapado. ¿Cómo te saco? Vale. Nunca pensé que un juego podría dañar mi hardware. Somos amigos ahora, ¿verdad? ¡Ah! Abre y te devora. Me ha sonreído. Eso sí, una sonrisa, obviamente. Los tiburones perdonan. Lazos de profunda amistad tengo ya con este tiburón, ¿eh? Ahora me intentará matar, no sé, un calamar gigante, un pulpo, y vendrá el tiburón y me salvará. I'm not living on a fish in a deep blue sea. Well, somebody help me. Y esta ballena todo horto, grande. Esta no es la azul, es que no sé qué. ¿Y ese giro de cámara? No lo he hecho yo, ¿eh? No, no estoy haciendo yo esto. O a lo mejor sí. A ver, lo estaba haciendo yo. Me he perdido las ballenas porque soy imbécil y tenía el dedo puesto en... Dios, ¿dónde es? No hay nada, ¿eh? ¿Hacia arriba? No te deja. Ah, te ves por ahí. Cuando no sabes por dónde es, te dice por dónde es. Si no, te puedes perder, ¿eh? Yo me acababa de perder porque no veía nada. Es que me he perdido las ballenas porque... ¡Ole! ¿Y eso? No sé, diríjeme tú. Es que no veo nada. Aquí no hay nada. ¿Otra vez? Pero, ¿pero dónde es? No te gires. Aquí abajo. Supongo que será aquí abajo. Eso sí que es un calamar gigante. Mira que balleno. Pero esas cosas son peligrosísimas. Bueno, también peligrosísimas y que creo que tampoco las han encontrado nunca vivas. Solo esqueletos y tal. No, pero sí, eso sí. Calamar gigante sí. Esto es un coleccionable. Un caracol, ¿ves? Una caracola de esas. Espera, ¿dónde está? Quiero... Quiero cogerlo. No puedo. Este es el fondo, fondo, ¿eh? Mira, meditar. Pez hacha. Joder mío. Pez hacha. Otra vez. Pez hacha. Otra vez. Solo hay peces hacha. En todo el mar. ¡Me cago en la leche! Sable negro. Momento. Vale. Pez borrón. Borrón y cuenta nueva. Pez hacha. ¡He pesado con el pez hacha! Espacio patrocinado por peces hacha en la marinería. Y tú, what the fuck. ¿Dónde está el calamar? Lo había visto. Estaba aquí. ¿El calamar o estaba aquí? Mira, es comunal. No puede ser que lo pierda de vista. Bueno, adiós calamar. No hay calamar para el TT. No hay calamar para ángel. Bueno, este va en cuatro creo, ¿verdad? Tres no. Van cuatro, van cuatro. La cuarta vez que estamos aquí. En el templo del wallpaper. ¡Oh! Se podría hacer así para pantallar. Imprimir pantalla. Así, ahora. Click, imprimir pantalla. Ya la tengo. Ahora. Si puedo, la pondré. Esta. Como mi fondo de pantalla. Si no hay ninguna, mejor. ¿Ves? Ahora debería haber dos caracolas. Debería. En teoría. Mira, ¿ves? Hay dos. Perfecto. Ya está. Ya sabemos qué pintan ahí esas caracolas. Las cacarolas. ¿Esto está creciendo o no? No lo sé. Parece que no. Parece que sigue siendo lo mismo cada vez. Y si me voy hacia allá, ¿qué pasa? ¿Dónde acabo? Apareces. No sé. No sé. No se me ocurre. Apareces en... Vaspaya, Vaspaya, Vaspaya. Y apareces en Dark Souls. En el lago de ceniza. Te pasas la hidra. Llegas allá a Dark Souls. En el lago de ceniza. Te pones a andar y llega... Llega el jugador y te revienta. La poca. Doomfist, tío. ¿Cuántos meme con Doomfist? ¿Cuántos meme con Doomfist? Para que todavía no haya salido. Lo quiero ya, tío. Quiero jugar con Doomfist. Lo quiero para... ¡Eh, Calamares! Lo quiero para jugar con él una vez y decir... Vaya puta mierda. Este personaje. Ataque. No pienso jugarlo nunca más. No me gusta el ataque. Yo soy tanque. Tanque o support. Eh, Calamares, 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 Calamares. Te voy a coger, 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 te voy a coger. ¿Cómo que no puedo cogerlo? ¿Cómo que no me puedo agarrar a él? Lo he desbloqueado. Kraken. ¿Por mirar a su ojo? Un calamar gigante. Un kraken, ¿no? Se dice. Pues agarra la meusa y la agarras. Te la cargas. Se te deshacen las manos. Es aquí, ¿no? Ah, pues no. ¿Dónde es? Ah, vale, ahí. Como mola, Calamares gigante. Es gracioso porque es un calamar. Y es más gracioso aún porque es gigante encima. Pues creo que hace un poco he empezado a decir una cosa y me he dejado a mitad. Que yo flipé un montón cuando jugué, cuando fuimos con ese mayor al digital. Cuando probé una cosa de... Realidad virtual con el HTC Vive. Que era una cosa que es fondo marino. Estabas en el fondo marino y te venía una ballena y te venían peces. Eso era... Bestia. Hola. Eso es la bomba. No. 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 Se ha colado. Se puede entrar entonces. Voy a dar un rodeo. Jeje. Para que no me fastidéis los oídos. ¿Qué pasa? Llegasteis a este planeta. Llegaron a una raza alienígena. Llego a un planeta completamente marino. No sé. No se me ocurre. Qué sentido tiene todo esto. Hay que me ataca. Luego lo buscaré. Solo para echarme las risas. Abzu el oreo. Abzu historia. Abzu. Qué leches me intentas decir. No puede ser. No puede ser. Hola. Pues necesito 75 euros. Por las risas. Porque un chaval está imprimiendo. Haciendo impresiones 3D. De una figura de Dark Souls. Y le quiero comprar una. Pero vale como un montonazo. Para hacer él en su casa a mano. Por cuenta propia. Y eso vale un montonazo. Pero quiero una. De Soler. Ni siquiera sé si las vende. No lo tengo claro. ¿Es una cadena de montaje? ¿De los robots? ¿Sí? Los montan aquí entonces. No. Me la voy a comer. No. No puedo. Vale. Uy. No me la he comido. Digo. No puedo no comérmela. Hasta al lado. Hasta un metro. Otra vez. No me toques. Un pelo. Aquí montan también a los robots estos. A las minas. Pero originalmente esta fábrica no estaría bajo el agua. Entonces. Vale. Se hundió la nave. Entonces. Supongo. Se hundió la nave. Se hundió la nave. Los triángulos y yo tenemos en el centro el núcleo ese. Eh. Pezones. ¿Por aquí? Vale. Por aquí. Que es el núcleo es el poder del agua. Somos la reencarnación de Poseidon o algo así. ¡Qué pesados! A lo mejor por eso reaccionan los pequeñitos y los grandes. Que me estás container. Que como toque uno de estos se me... Vamos. La tarjeta de sonido me va a explotar. Esta parte mola. ¡Qué miedo! ¡Ostras! Son solo triángulos. Pero esta parte entera da miedo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Por suerte no mueres. ¿Te imaginas? ¡No, no, no, no! No pierdas de vista la salida. ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡No quiero que me pilléis! ¡No me toquéis! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Vaya hombre la última! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Qué miedo! ¡Ja, ja! ¡Mola! Ahora lo coges y dice... Trozo de hierro. Te agarras al trozo de hierro. ¡Hola! ¡Hola! Apenas das miedo. ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Mi colega tiburón! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hemos muerto! Se ha pseudo-sacrificado. No entiendo por qué. Si querías que me sintiera triste por el tiburón, tampoco lo vas a conseguir. Nada, pero esto es lo típico, ¿no? No sé. No conozco a ese bicho de nada. A ver. Sí, es muy mono y tal. ¡Hostia! Voy a tener que comprar esto. Pero me va a costar. Me va a costar bastante. Y no parecen tan grandes. Son soleros. Son caballeros soleros. Mira, a ver cómo comprarle uno. Porque también tenía el modelo de Oscar de Astora. Ha estado bien también pillarlo. Pero, no sé. Creo que me pillaron un solero. Bueno, intentaré... Contactaré con él. A ver qué hay... Primero intentaré conseguir 75 euros porque no los tengo. Vale. Vale. Gracias. Vaya, por dios. Ahora estamos muertos. Oh. No eres... Eres un robot tú también, eh. Tú no eres humano. Mira, o sea, mira el interior ese. Este tío es un robot. Vale, vas seguro. Mira qué cuerpo. Es un robot. O sea, entonces también te construyó la nave. Oh, no. Nuestro amigo el tiburón. Que primero se come uno de nuestros robots, amigo, y ahora... Ahora quiere que, no sé, compaezcamos de él. Si un tiburón se queda quieto en un sitio, se muere ahogado, ¿no? Oh. Oh. Se ha ido a China. Con eso flipo, tío. O sea... Vale, no voy a decir quién, no voy a decir nombres, ¿vale? Una pareja de adultos. Tienen dos hijas, ¿vale? Seis, siete, ocho años. Tienen, no sé, ocho o nueve años ya. Y no les dejan ver las noticias, ¿vale? Noticias de tele. La noticia, la noticia. El noticiario no se lo dejan. Le dicen, ios a otra sala, corred, corred, ios a otro sitio. No les dejan ver las noticias. No les dejan... O sea, se murió hace poco un perro. Que conocíamos y tal, que yo conocía también. Y les dijeron, le dijeron que se había ido a China. Pues para no decirles que se había muerto el perro, chicos. Se había muerto el perro. O sea, una sobreprotección tan absurda. Pero tan, tan, tan... Tan absurda. Pero no puedes estar en el suelo, ¿no? En este juego. Pero tan absurda que es que es malo. Es que tiene que ser malo para ellas. De hecho, se murió el perro y dije, se ha ido a China. Y cuando se muera, no sé, su abuela también le va a decir eso. Porque no son tan crías, eh. No sé. ¿Puedo salir, no? ¡Ah, sí que puedo! No, no pensaba que hubiera haber... No pensaba que hubiera haber una zona fuera del agua. ¡Hola! Un lagartijo. ¿Qué puedo coger? Me agarro a él. No pensaba que hubiera zonas fuera del agua. Qué guay. ¡Hola! Es todo. Es todo. Todo tan descomunal. ¡Olé! Todo siempre tan descomunal, tan grande, tan bonito. Son las seis y diecisiete. Llevamos una hora y veinte minutos, casi. Sí. No creo que vaya a durar cuatro horas, pero, eh. Ahora lo dudo enormemente. Creo que cogerá tres horas. Anomalocaris. ¡Sí! Best animal ever. No existe, por cierto. O sea, está muerto. Extinto. El Anomalocaris, tío. Mi hermano una vez hizo una poesía. Para el colegio. Hijo, mi padre. Tenía que ser sobre un animal. Hijo, ¿qué animal puedo hacer? O sea, tenía que hacer una poesía sobre un animal y no decirle el animal. Y sus compañeros tenían que adivinarlo. ¿Un tiranosaurio es esto? Sus compañeros tenían que adivinarlo. Helicoprion. Y mi hermano hizo el Anomalocaris. Que es un animal. O sea, es un animal, vaya. Que leches. O sea, no es que sea mamífero y tal. Es un animal. Mi hermano hizo el Anomalocaris. Porque se lo dijo mi padre, que es también un poco friki. Y, no sé. No lo adivinó nadie, obviamente. Pero fue jocoso. Vale. Hace falta la segunda. No hay nada. Hola. Pequeno robotito. Mira, tú también tienes un triángulo en el pecho. Triángulo rojo. Eh, meditar. Me paso. Una pereza. Tú también tienes un triángulo rojo en el pecho. Por eso... Supongo que por eso reacciona contigo toda la pesca, ¿no? Los robotitos y el... Vale. ¿Cómo entro aquí? Tengo... Tengo... Tengo que entrar aquí. Porque ahí está la palanca. Tengo que entrar aquí. Tengo que entrar aquí. Porque ahí está la palanca. No sé dónde es. Esto es otra estatua tiburón. Ah, sí. Pero tiburón martillo. Vale, a ver. Esto está cerrado. ¿Por arriba? Ah, amigo. Vale. Es que ahora... Ahora que han introducido esta mecánica de... Salir del agua. Se abre la puerta, ¿no? Vale. Nah, si no es un juego de puzzles. No puede ser muy complicado. Vale. Ocho y veinte. Ahora, cuando estemos en el templo, creo que voy a... O debería ya. Vale. Me voy a poner a meditar. Y mientras tanto voy a por mi merienda. Y así veis algo, ¿no? Voy a por mi merienda, me la como y empezamos. O sea, seguimos. Mientras tanto, que esté ahí meditando. Vamos a ver la maravillosa vida de un car. Vuelvo enseguida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Pues yo creo que quedan dos niveles Gracias por ver el video Me pica el ojico Ay ahora me pica el otro Ay Pues si que, si que es verdad que relaja Este juego No es que relajes Es que te duermes ¿Ahora hay dos? ¿Por qué hay dos? ¿Hay tres? ¿Ahora? Nuestro colega el tiburón Ahora estarás aquí en el mundo de los espíritus para siempre Pero en realidad te da igual Porque eres un ser completamente inconsciente eh, yo me recupero Porque eres un ser inconsciente y todo te da igual Imprimiría otra vez pantalla Este mola más Pero, oh, vale, no Ayuda al cielo Ah, yo también Ah, pues entonces no es el cielo No sé qué juego cabe aquí, abruptamente ¡Ole! No estoy haciendo nada ¡Hola! ¡Dios! Esto se está empezando a poner macabro ¡Dios! No puedo agarrar al tiburón ¡Hola! ¡Ah! Ya os puedo derrotar Porque, no sé Tengo el poder del amor, supongo El poder del amor entre un chico y su tiburón ¡Sí! Crece, Robín El Robín ha crecido La música de coro, tío Música de coro Inmejorable música de coro ¡Uh! ¿Entonces este ya al final? Ya está Una hora y cuarenta minutos, eh La gente decía que era corto, pero... Tanto ¡Oh, qué chulo! Colorinos Ah, los tres árboles Las orcas Las rayas Ah, por ahí Estás inundando la tierra Y asesinando a todos los habitantes terrestres Tú y tu amigo tiburón Las aventuras de tú, amigo Es que todo esto suman fondos de pantalla Uno tras otro ¡Ey! ¡Ey! El poder del amor entre un chico y su tiburón ¡Ah, los... tiburón ballena! ¡Ahí va, me voy! ¡Hala! ¡Hopi! Eh, para eso hay que saltar Ah, las rompe... Ah, bueno, las rompe el tiburón Pero no Mierda 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 Me... me... Veinte horas aquí Intentando esta mierda Con lo... con lo mal que se me da Joder Espérate Espérate Nos vamos a reír ¡Ahora! ¡Sí! ¡Crece, Robin! ¡Crece! ¡Calamares! Cambia la música ¡Olé! Vaya, por favor ¡Clag! ¿Me permites? Vamos a apagar el... El núcleo final, ¿no? ¿Dónde vas? Gira donde quiere a veces, eh Tiene alguno ¡Ahora qué? ¡Chat kind! ¡Suscríbete! ¿Vas a morir, robot? ¡Norme máquina gigante! ¡Que probablemente me creaste! Ahora puedo romperlos, ¿no? Ajá Y me decía ¿Ahora no logra romperlos todos? Es imposible romperlos todos De hecho, no te deja ¡Oh, sí! Satisfactorio es esto, ¿eh? ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Súper satisfactorio! ¡Sí! ¡Hola! ¿Por aquí? Vale Va solo ya, ¿eh? ¡Ah, el robin! Oh, qué bonito Es todo súper hippie ¿Ya? Ah, dice fin Supongo ya, ¿no? Ya lo hemos hecho todo Pues me ha durado, ¿cuánto? ¿Una hora 30 minutos? ¿Una hora 45 minutos? Sí, gordísimo, tío Pensaba que duraría un poco más Yo digo, 4 horas, 3 horas Me ha durado, ¿no? No ha llegado 2 horas ¿Final ya? No, ahora vendrá la pantalla final Vale Pues esto ya es final Azu, ¿ya? Lo he desbloqueado Reflejo Ah, ya, ahora los créditos Eh, lo he desbloqueado Conexión Por haberme agarrado justo al final Al tiburón Ya, pero Que No se puede quitar esto Voy a dejarlo Porque como el vídeo es corto Yo voy a dejar los créditos Ahí sí, algo al final O sea, esto es súper amigo El tiburón al final, ¿eh? Este tiburón blanco Sois como súper colegas Además han cogido el tiburón Porque es el pez más identificable O sea, el pez El sermario más identificable El gran tiburón blanco Porque a lo mejor el resto no Eh, vale, hay que ir al medio Hay caracola Vale, es en la caracola La del medio Espera, espera, espera No puedo No sé dónde estoy Tengo que cogerla Antes de que se acaben los créditos Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la Sí La letra La letra de la canción Dice Apsu Dice Apsu, ¿no? Sea lo que sea Dice Apsu Sea lo que sea Apsu Lo dice No estoy, me he perdido Estoy aquí arriba Vale La habrán compuesto a posta Para el juego Uy Uy Fábrica de tinta Música compuesta Ah, va, compuesta Producida por Austin Wintory Oboe, soprano Maravilloso esto, eh La orquesta de Nashville Pues me ha gustado Ha estado bonito A ver, yo Es eso, típico 20 euros por este juego Tiene rejugabilidad Cero, hombre, cero Si quieres coger las conchas Pero Es una hora y 40 minutos Es eso Tú decides Yo Estos juegos no me gusta Comprarlos A precio completo Porque Soy de esa gente Que no puede comprarse Todos los juegos que quiere Es decir No sé Si tienes dinero O sea, si tienes dinero Para juegos y tal Vives de ser youtuber y tal Pues vale, está bien Está muy bien Una hora te da un po' un vídeo Y con el vídeo te Con el propio vídeo Te puedes pagar el juego Pero Pagar solo para esto Me parece un poco mal Pero bueno O sea, un poco mal No me parece una buena decisión Ya digo A mí me viene un Bander Si no, no me lo compro nunca Ni loco Una rebaja de Steam A 7 euros Pues Ya me dolería A 7 euros para esto Pero por 7 euros Tienes Juegos mucho más largos Mucho más Con mecánicas y tal Aquí simplemente es Un viaje muy bonito Ya digo Puedes ver un vídeo A Youtube Me pasa lo mismo Que con Telltale Games Puedes ver un vídeo A Youtube Con toda la campaña Y Ya está Se acabó No vas a Jugándolo no vas a Experimentar mucho más Si, el hecho de tenerlo tú Y que exploras Y tal Es más bonito Y tal Pero Yo con Telltale Games No me compro ningún No me compro ningún Juego de Telltale Games Si, bueno Solo el Life is Strange Porque ese dije Que quería hacerlo yo A tope Y la segunda parte También lo haré yo Solo Porque si Y de Telltale me regalaron El Me tocó un sorteo El juego De De Juego de Tronos Y algún día lo subiré Y tal Pero Todavía no No me apetece aún ¿Ya? ¿Algo más? Jansquid La compañía Los productores Qué apropiado ¿Algo más? Pulsar el botón Start Para salir Botón de pantalla de carga Y supongo que El menú de inicio ¿No? Bueno Pues eso Cortito Muy bonito Y ya está Cortito y muy bonito Fútbol balón ¿Señor de Tμ? ¿Señor de Tμ? Tiene que ver ¿Señor de Tμ? me voy a esperar a que termine por si hay algo más pues ya está aquí termina Abzu capítulos diferentes capítulos pues ahora si os ha gustado bien y si no pues pues no, pues ya está a mi me ha gustado, me ha parecido chulo un saludo a todos y hasta la próxima adiós